Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar un poco de las infecciones pulmonares virales en pediatría, específicamente de aquellas infecciones pulmonares de las vías aéreas. Las infecciones virales de la vía aérea son bastante frecuentes en pediatría, especialmente en los niños menores de 5 años. En estos pacientes, el principal rol de la radiografía de tórax es diferenciar una infección viral de una neumonía bacteriana. Para este fin, la radiografía de tórax tiene un valor predictivo positivo bajo, en torno al 30%, pero un valor predictivo negativo alto, cercano al 90%. En un escenario ideal, correlacionar los hallazgos radiológicos con la procalcitonina es una medida de gran utilidad, ya que un valor de procalcitonina menor de 2 ng por ml tiene un valor predictivo negativo para neumonía bacteriana del 95%. Esto, sumado a los hallazgos radiológicos, eleva por mucho el rendimiento de la radiografía de tórax. Veamos entonces las características imaginológicas típicas de las infecciones virales de la vía aérea en los pacientes pediátricos. La principal característica de estas patologías es el engrosamiento del intersticio peribroncovascular, parailiar y de forma bilateral. Cuando observamos una estructura bronquial en un corte longitudinal, podemos observar cómo en el centro de esta se observa la luz bronquial y a su alrededor se identifica una radioopacidad lineal que la circunda y que corresponde al intersticio engrosado. Cuando una estructura bronquial ha sido representada en un corte transversal, la observamos como una estructura redondeada con un centro radiolúcido que corresponde a la luz bronquial y en su periferia una imagen similar a la de una dona, que corresponde al intersticio engrosado. Otra de las características importantes de las infecciones virales de las vías aéreas en los pacientes pediátricos es el atrapamiento aéreo, el cual podemos observar de dos formas. En la proyección anteroposterior o posteroanterior, el atrapamiento aéreo se manifiesta por el abombamiento de las pleuras a través de los espacios intercostales que generan una imagen convexa hacia la periferia. En este otro caso, observamos la presencia de engrosamiento del intersticio peribroncovascular pariliar, como lo observamos en este bronquio en un corte longitudinal, y la presencia de múltiples donas, entre comillas, que anteriormente se referían como manguitos peribronquiales. El término que se aconseja actualmente es el engrosamiento del intersticio peribroncovascular. En este paciente también observamos signos indirectos de atrapamiento aéreo, como lo decíamos anteriormente, el abombamiento o la protrusión de las pleuras a través de los espacios intercostales. Sin embargo, el atrapamiento aéreo también lo podemos visualizar con mayor claridad en la proyección lateral, en donde observamos un aplanamiento de los semidiafragmas y un aumento en el diámetro anteroposterior del tórax. También en la proyección lateral se hace muy evidente el engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Este es otro caso en el que identificamos engrosamiento del intersticio peribroncovascular, la presencia de imágenes similares a las donas, y en la región inferior vemos como los semidiafragmas tienden a aplanarse. En la proyección lateral de este mismo paciente observamos un engrosamiento muy marcado en el intersticio peribronquial del bronquio intermediario, como también aplanamiento de los semidiafragmas. Bueno, hasta aquí este video. Espero que haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, dudas o inquietudes. En el próximo video hablaremos de la neumonía redonda. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces.